Listo, entonces tratemos esta base primero. Bueno, entonces primero quiero filtrar por los estados, voy a sacar lo que son vacías y lo que son campos que no existan dentro del sistema. Gracias. Listo, de esto también voy a filtrar por los que no tengan número. ¿Por qué es necesario que exista algún tipo de número dentro de ese campo? Creo que también voy a sacarlos de apago, para no cargarlos. Bueno, entonces con eso es que no tienen número, lo que nosotros hacemos es agregar un número cualquiera. Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Ahora sí procedamos a copiar la información que nos interesa. acá sobre la plantilla vamos a pegar toda esta info. Gracias. 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 Vamos a filtrar esto para el ejercicio ahora. Listo. Entonces con esto ya. Listo. Guardamos. Entramos al sistema. Voy a utilizar esta lista de demo. Aquí tengo ya 10 registros. Si yo los quiero eliminar utilizo esta opción que dice limpiar lista. Y aquí de nuevo para que esa lista me quede vacía. Aquí ya cero. Luego en listas. Cargar nuevos contactos. Voy y busco el archivo. Clickeo acá. Selecciono la base a la cual voy a cargar. Selecciono 57 Colombia. Plantilla personalizada. La 002. Y enviar. Entonces mire dijo que cargo 1700. Que en el. La fila 154 72 50. Que obedece. A este contrato. A este contrato. Tipo. Sí que hubo un. Un error con el celular. Ahí. Sí. sí no es tan raro pero miren que acá está el ah ok, es que está en fecha listo ah bueno, sí, eso es importante si yo quisiera hacerlo de este ah, yo aquí incluso podría decirle de nuevo negro en blanco pego esa info y lo único que tengo es que guardarlo aquí en tipo CSV y aquí le digo falta vuelvo acá al sistema, utilizo este recargar ahí va a hablar otra vez ahí, ¿dónde quedó guardado? acá en documentos y quedó aquí que base Colombia pero si a mí me por ejemplo lo monto una lista y me faltó un lomo de pedir el número de estos personas yo lo voy a recargar y lo monto solita eso sí sí, porque si vuelve y la mente es toda va a duplicar y listo con esto se fue listo recuerden que queda uno malo que el de la cabecera bueno después de esto bueno acá va a modificar en la lista la distancia y pues en activo un momentito la voy a poner en activo no voy a modificar la fecha para que este ojalí hasta mañana ¿esos manuales que ya están detrás aquí tenemos de un mes o un mes ¿esa fecha al último le pone cómo se alimenta? pues tú podrías manejarlo así por haber una fecha de caducidad lo que nosotros recomendamos es que este campo se utilice sobre todo para las campañas de difusión para que no van a marcar después si si quedaba así pues siempre va a estar activa siempre cuando aquí en activo está en sí yo quería lo que les decía la otra vez cuando se carga la información todos los registros quedan con este estado entonces ahora vamos a aquí en contrato quito quito ese filtro y ahora filtremos por abono y organizamos la lista con el programa java java bueno entonces copio todos los contratos y aquí le digo a uno y le voy convertir en este momento si no sé si no sé si les toca porque no sé no sé no sé no sé Pero entonces son las que el programa tiene identificados por el caso de castigado o no yo me perdía. O ahí me da, o sea, bueno, se modifica. No, 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 no. Solamente es que se vayan a vestir en una chupera y tratan de esta locura como la que es. Ah, bueno. ¿Entre de las normales? Sí, las normales. A uno que falleció. A uno. A uno. A uno. Y luego se ha interesado. Entonces ahí lo voy a ver con el diablo. Entonces ahí ya se acabó y ahí lo pregúntamos. Y después se sacó. Ajá. Y le vas a hacer atrás. Esperate, esta cosa que están explicando los otros, ¿qué les da? ¿Ah? Esa es mi caso. Si lo ves. Parece una caso, le pones la base. Eso es por lo menos que todo lo hace una persona con una persona que no hace, pero solamente en esa situación, en otro, no, eso ya como filtro, o mito. Ahí es como para que lo lea. Y no lo es como bueno. Ahí tienes que seleccionar todos los contratos, no sé si están todos. ¿Es una botita de trabajo? Sí. Ahí están todos. Ah, bueno, voy a copiarlo. Sí, le voy a hacer el copio. Y lo vas a ver aquí abajo. Ahí está. Ahí está. Con la cámara de ese otro. Y aquí lo que hago es limpiar. Y quieres cambiar la aplicación primero. Eso es el andy localizado, ¿cierto? Y acá ya es todo el piso. Y listo. Y ahora voy a dar la dirección. Y ahora voy a dar la boca. Acá se lo ponga. ¿No lo voy a dar la dirección? No lo voy a dar la dirección. Y ahora voy a dar la dirección. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Sí, ¿cierto? Y lo voy a dar la dirección. Interesadamente más. Sí. 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 Gracias. 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 Vamos a mirar, recarguemos acá, en la página de la lista. Mira lo que yo te decía, sí quedaron 18 como nuevos, entonces. Vamos a mirar a ver cómo es, aquí en listas, buscar contacto, yo podría filtrar por la lista y por el estado. A ver, creo que me saca. Me dice por lo menos. Ya entró. Vamos a mirar dos a ver. Por aquí abajo está el contrato. Uy, será que se quedó como mal cruzado. Pero en ese caso, para que le conté el día de mañana que maté a la de eso, para que ya se vea fácil y no le pude escuchar un poco la visión de los clientes que no tenían certificación, ¿no es mejor la fumadora de una vez en la fase sobre lo que ella puede creer que está dentro de las certificaciones que está puesta? ¿Cómo? No estoy entendiendo. Lo repito. O sea, digamos así. Sí, hay algunos otros que quedamos sin certificación porque de alguna manera no tenían esa razón. Digamos que si de manera sin matriz quisiera hacerlo, acomodarlo antes de, para que no tienen ninguna así como... Ah, claro. ... razón, pero podría ser así. Sí, sin ningún problema. En otro medio acomodamos unos antes de... Ah, mire, es honesto. Mala situación. Acá acomodamoslo rapidito. Pero, ¿y entonces qué pasaría? ¿Será que no los acomodó todos fundados en el suelo? No, no, mire, porque eran los mismos 18, entonces de pronto no los alzamos. Creo que más bien va por ahí. Y no lo tipificamos. Lo ponemos acá. A la base 999. Bueno, que no los ha terminado de pasar. Bueno, todavía quedaron 4. Este quedó mal cargado. Miremos acá este contrato. A ver qué decían. Dice fallecido. Yo creo que es esta. Sí, mira, 1345. Vemos los que ya no están con nosotros. fallecido, fallecido. Hoy no lo veo. Bueno, si no es solo. Bueno, por ahora, avancemos. Bueno, voy a abrir esta ventana de campos personalizados porque me va a interesar. Bueno, entonces quería mostrarles cómo funcionaba lo de los scripts. Dentro del menú de scripts, vamos a encontrar esta opción para agregar un nuevo script. O mejor, trabajemos sobre el que ya está creado. Entonces lo que es un script, libreto básicamente. Entonces acá está libreto. Mira, entonces él llega y dice. Bueno, es tan amable comunicarme al señor. Y aquí voy a poner el campo del nombre de ese registro. Acá abajo. ¿Cómo le va, señor? Mi nombre es. Aquí voy a poner el campo de la persona, de la gente. En este momento. Entonces, aquí el agente es Mayerlin. Entonces acá aparece el nombre Mayerlin. Tenece de construcción, el departamento de cartera, plan, plan, plan. Bueno, el motivo de la llamada es que usted tiene una obligación que presenta el valor de. Entonces acá va a poner el valor de la mora de ese registro. En la dirección va a aparecer la dirección del registro. En el barrio, tan, tan. Y acá por último va a aparecer la gestión. Esto es lo que está como ejemplo. Ustedes podrían mejorarlo, armar su propio libreto. Dependiendo de la necesidad o algo para que salga dentro del sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira, aquí se campaña utilizando este script. Vamos a ir a esta. A la 001. Tengo manual. No está activo. La quiero activar. Vamos a ir a mover esto, esto, esto. Y vamos a ir a interesar. ¿Esto está trabajando con qué lista? Con ninguna. La lista en la campaña manual la voy a mover. Aquí lo que estoy haciendo es mover la lista que acabamos de alimentar a la campaña 001, que es esta. Voy a activar esta lista. Y sobre la campaña, debo hacer una modificación. Acá la voy a activar. Y el campo se llama lanzar con llamada. Aquí lo voy a modificar a script. Para cuando lance una llamada, lo primero que me aparezca es el script. Aquí ya acomodé la lista. Ya la tengo alimentada, segmentada, forestada. Tengo la campaña activa junto con la lista. Y mi objetivo de marcación son los interesados en pago. Entonces aquí. Pongamos solo los interesados. Ahí. Entonces, mire, me dice que son 267 contratos o registro. Vamos aquí a básico. Y aquí. Interesado, interesado, interesado. Uy, será que no lo llenamos. Y localizado. No, aquí lo único que yo estoy editando. Lo único que yo estoy editando. Ay, qué raro. Busquemos uno. De pronto, aquí no fue mal el dedo. Mira, ese me parece como con mala situación. Bueno, vamos a corregir eso. Bueno, mientras voy a bloquearme en el sistema como agente. Gracias. Para bloquearme como agente, la primera opción que dice que el 1001 y M. Sánchez. No, simplemente no le aparece acá la campaña. Entonces, bueno, acá lo que ajustamos es la 001. Entonces, acá la selecciono. Eso ya acabó. Sí. Bueno, mire, aquí ya me aparecen los 266 interesados. Vámonos a lista. Ahí está la campaña. Recarguemos. Mire, acá me cargó ya 200 contactos por marcado. Porque ese es el límite de usuarios que lo va a cargar en memoria. Acá pongámoslo 500 para que me parezca a todos. Entonces, ahora este número debería cambiar. O si yo me meto en pantalla de tiempo real. Acá ya van a aparecer los 266. Que son los mismos del Excel. Bueno, entonces, me va a lograr en el sistema. El sistema me va a llamar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo empiece a marcar, el sistema me va a previsualizar antes del formulario el libreto o el script. Miren, si le doy aquí, marcará el siguiente número. Y si me meto aquí en guión. Entonces, mire, eso es lo que hace el libreto. Buenas tardes. Está amable como un carácter a la señora Luz Amparo. Entonces, si me meto aquí en formulario, va a encontrar toda la información completa. Miren el nombre de la señora. Por aquí en guión o el libreto. No, deberías hacerlo aquí en formulario. Sino que el guión es un resumen porque acá aparece todo, pues. Y mientras usted empiece a familiarizar con dónde está cada cosa. En guión, acá es un resumen. Entonces, a ver, ustedes acá leen rápido lo que les interesa. Ah, como que, uy, señora nos debe esto. Y se habló con ella el 9 de este mes. Ah, bueno, ya está todo listo. Pum, marcará. Y ya el sistema ya, cuando entre a marcar, ya pues ustedes empiezan a navegar por formulario y no hay que llenar su gestión. La llena sin ningún problema. Entonces, eso básicamente es lo que hace el libreto. Entonces, si ustedes necesitan hacer alguna modificación, pues ya sabemos que la van a hacer por acá en script. Script 01, que es el único que hay. Aquí ya hacen lo que necesitan. Bueno, vamos a revisar. Espera, yo me pongo acá. En... 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 I'm up ahead and close. bueno bueno acá está la explicación de lo de los scripts dentro del manual y como debería funcionar ahora volvemos con este tema que es un poco o mucho más pesado que son los filtros entonces bueno los filtros le permiten seleccionar con mayor precisión los registros a los que desea llamar en su campaña o usuario remoto de marcación de difusión dentro de un filtro usará una pequeña parte de un lenguaje de base de datos conocido como gsql para ajustar sus registros para marcar al hacer clic en el enlace filtros en la barra de menú del lado izquierdo de la pantalla de administrador e ingresar a la sección de filtros esto comienza con una lista completa de cada filtro de BCI en el sistema con su idea del filtro nombre y un enlace de página de modificación del filtro entonces bueno lo que decía ahí es que sobre esta parte izquierda en filtros van a aparecer unos filtros que ya se han configurado con un link para ir a modificar cada filtro volvamos al manual dice primero veremos cómo agregar un nuevo filtro es muy importante antes de habilitar un filtro en una campaña de un usuario que lo pruebe para confirmar que hay registros disponibles utilizando la función prueba en campaña en la página de modificación del filtro bueno acá se explica cómo agregar un nuevo filtro eso no es importante ahora sobre modificar bueno esto es lo que dice qué hace cada filtro pero bueno en sí cómo funcionan los filtros los filtros funcionan con propios o con campos propios del sistema BCI pero nosotros los hemos personalizado para que funcionen con los campos importantes para ustedes es decir dentro del filtro el campo que se conoce como como título equivale a lo que usted significa ciclo este apellido equivale a lo que son facturas dirección equivale a lo que es valor total y así hasta días de mora como nosotros podemos validarlo del filtro bueno aquí sobre la base completa si bien nosotros ya estamos filtrando por interesado el filtro lo que hace es filtrar dentro de estos interesados como lo va a hacer por ejemplo nosotros filtremos por ciclo digamos que queremos filtrar dentro de interesados y estos primeros o estos ciclos del 1 al 5 mire que nos dice acá que hay 19 números por marcar entonces si yo me voy al sistema y le digo mire yo quiero filtrar por ciclo aquí hay una pequeña guía de cómo debería filtrar y dice que lo que usted necesite filtrar los ciclos deberían ir dentro de estas comillas entonces mire que yo puse allá el 1 al 5 acá pongo 2 3 4 y si necesito agregar el 5 tengo que utilizarlo como están nosotros coma ahí aquí puedo copiar esto y aquí escribo 5 y y aquí le voy a enviar mire que yo le puedo decir a él me dice que campañas están utilizando este filtro me dicen estas pero aquí me dice prueba en campaña si yo le voy a cambiar él me dice ah bueno no acuerdo debo decirle a la campaña que me utilice ese filtro eso lo encontramos aquí esta es la lista lista detalla ya hasta que me dice mire filtro de contactos entonces yo le digo por ciclo ok guardo ah perdón es que yo lo probé sobre la que no es es sobre la 001 entonces mire lo que él me dice la campaña 001 sobre la lista que tiene 1320 que son los interesados utilizando el filtros por ciclo me lleva a que si utilizo el filtro me aparecen 18 registros y si no lo utilizo los 265 entonces mire que acá dice contactos por marcar 18 que equivale a los mismos 18 que acá acá cuenta 19 pues por la cabecera o para una cosa de difusión bueno y si difusión por suerte de difusión solamente lo que tiene de voz está grabado sí y si podemos tomar o sea llenar de la ley y eso denomar también igual lo único es que la lista tendrías que moverla acabo de cerrar sección de la gente ahí lo que necesitarías es hacer lo siguiente primero la lista que es lo que tiene los registros le dice es que ya no va a trabajar sobre la campaña demo sino que va a ir sobre la automática por ejemplo esta que dice del finado y barra enviar entonces ahora ya dentro de la configuración de la campaña la campaña está inactiva aquí debería primero seleccionar a quienes voy a apuntar o a que tipificación yo quiero quitar estas para que ustedes miren que va a funcionar igual a uno luego entonces el estado era interesado cierto activo la campaña entonces ya le dije aquí le voy a marcar activo y aquí en filtro le digo mire el filtro va a ser por sitio y le voy a enviar si me meto acá en tiempo real en la hora dentro de un minuto en contactos por marcar debería arrojarme los mismos 18 que me estaba arrojando anteriormente listo listo listas campañas entonces le quito el filtro no no mira entramos de nuevo acá filtro yo necesito que le marquen solo a estos hoy bueno entonces otra vez otra vez era que y por lo menos Ibarra porque ya estaba creado ella tiene un mensaje de voz grabado si si eso es porque esta por el grabado no si porque en la campaña yo le digo cuál va a ver el audio de contestador automático ahí se puso el 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 Ibarra pero si se puede cambiar pero si debe ser uno solo por campaña no por agente no 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 si sería bueno pero no así no funciona ah bueno respondiendo lo que dice Mayer entonces mire si aquí yo estoy probando el filtro antes de ponerlo a trabajar entonces mire si usted va a trabajar con el filtro como le configuró entonces 18 si no 265 entonces aquí en la campaña la Ibarra yo llego y le quito ningún filtro y acá en tiempo real entonces ahora me va a cargar los 265 registros bueno miremos los otros filtros que 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 sean un poquito más compleja este funciona con una operación de mayor o mayor o igual a un número resulta que en el campo de facturas 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 miremoslo acá bueno aquí aparecen un monto que se ganó aquí que me da 10 facturas entonces aparecen estos registros así funciona igual si yo le digo 10 facturas pendientes entonces le digo pruébeme esto en la campaña automática y barra ah caray acá bueno acá me aparecieron por facturas mayores igual a 10 decían más de 10 facturas darían estas entonces miremos acá los que saben lo que pasa es que a mí me gusta tener la base aquí en excel para que lo que me está filtrando es lo correcto entonces mire que lo que yo le dije el filtreme por los que tengan de 10 o más entonces me dijo acá 67 y en el sistema pues me aparecen una cantidad similar 65 ah bueno que otro hay por fecha este es para trabajar sobre el campo de fecha de pago entonces lo principal es que ese campo esté lleno creo que es este no no sé cuál es porque normalmente hay vacías en ellos hay que no se podría no debe estar lleno sí pero ahí hubo un problema que yo no lo acomode con el formato resulta que para que esto funcione esos filtros de fecha yo veo configurarlo así con este formato de año mes día ahí me di cuenta que yo no lo moví porque yo solo moví este primera fecha no me acuerdo a qué corresponde si habría que cuando se vaya porque porque miremos acá si yo entro al registro y se va a aparecer con cero ceros entonces no va estar correcto pero si funcionaría por ejemplo si yo le digo acá 2019 10 12 entonces él va a filtrar por lo que haya dentro de ese campo este bueno dice razón de mora resulta que aquí se carga este campo de razón de mora no dentro de una tipificación sino de un campo especial que ciudad y este se utilizó porque si usted no lo organizaba en Java y le quedaba todo nuevo entonces usted podría decirle al sistema márquemele a todo lo que sea nuevo y filtra por este campo en un caso o sea hay una fecha de que pagos de mil para el 12 pero hay vacías de la fecha de 1900 y ya no o sea sería una estrategia para identificar que que quiera esconder o sea por ejemplo en las vacías como las vacías antes de montar la lista tomo las vacías y les pones algo claro él llega y te va a visitar por interesados y va a buscar solo las fechas que usted quiera de hecho si están vacías él si aparece con una fecha pero no de hecho miremos cualquier registro va a aparecer un 000 una cosa así bueno dentro de la lista que la 999 iremos iremos y verás mira si dices esta fecha es la no 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 dice que el campo es ciudad 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 no 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 lo veo debe ser esta si esto que aparece si 000 fecha de facturación como yo antes de cargarla así la como en el orden que es aparece así pero aquí en fecha de pago aquí me aparece 000 o por ejemplo se puede tomar así poner puro ceros a las vacías no lo que pasa es que si yo no la convierto en el formato el sistema no la va a entender y así haya algo lo va a poner en ceros si las pone vacías va a quedar en ceros pero si está llena y no se le dio formato también la va a tomar en ceros bueno ahí podríamos yo podría bueno hacer algo como esto de Java para que igual por contrato ahí me modifique ese campo para que haya más herramientas de arreglar para no tener que imagínate ah se olvidó eso bajar esa lista volver a cargar volver a tipificar volver y volver y volver y volver entonces ya le cogen ustedes pereza si es que ya no le cogieron bueno aquí hay otro que es por producto que funciona igual que el ciclo pero bueno creo que ustedes no lo miran tanto a la hora de marcar cierto pero bueno ahí está y hay otros por montos que si son un poco más complejos es por esto resulta que en los sistemas norteamericanos ellos dividen o bueno nosotros acá si queremos decir algún número decimal nosotros utilizamos la coma para decir 4 como así pero si en una calculadora o en algo gringo va es con punto entonces si yo le pongo 4 5 él dice que esta parte es decimal y utiliza este entero resulta que en el excel en esos campos de los montos donde hay uno de deudas por lo menos este 806 esto para nosotros es 806 534 pesos pero para el sistema como está este punto eso equivale a sólo 806 entonces ese filtro es muy especial porque si bien funciona debe apuntar a algo como esto acá tiene 2.0 y y cantidad de 9 dígitos ahí lo que está diciendo es que le muestre lo que es superior a 2 millones de pesos entonces aunque funcione hay que configurarlo bien hagamos acá una prueba bueno este dice que es valor total entonces filtremos por valor total digamos que nos filtre lo que es mayor de 2 millones de pesos que serían estos numeritos bueno y que nos diga que son 32 bueno entonces aquí digamos lea el que pruebe esto sobre la campaña de Fernando Ibarra uy no los tomo dice 2 0 a ver miremos uno de esos contratos no no oye, no sé para acá sé que el campo es adres si quieres mora creo que será el de 500.000 que tengo mayores a 500, bueno este filtro luego lo debo probar porque parece que no está acomodando bien esa sentencia porque está utilizando este campo pero acá ahí es texto de dirección entonces en el cruce no quedó bien bueno, quedó claro lo de cómo trabajar con los filtros recuerden esos filtros es filtrar sobre la tipificación primer filtro la tipificación y luego filtro sobre las dentro de las tipificaciones acá hagamos yo creo que la próxima es una 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 es una